¿Qué es el problema de la pandemia? No de este conflicto sino de otros que se están desarrollando, ha planteado preocupación por esta ola de medidas. Estamos recibiendo justamente en el comienzo del programa al presidente de la Federación, ANCAP, a Artigas González, para hablar de ese conflicto y por qué se llega a esa situación que tocó vivir en el fin de semana y que comenzó con un paro de los trabajadores el día viernes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo nos podría resumir en un minuto por qué se hace ese paro del viernes? A ver, nosotros venimos de un ámbito de negociación largo con la administración que tiene dos años por situaciones de seguridad. ¿No es un tema salarial en este caso? No, no, en este caso no es reivindicativo en ninguna de las situaciones. Esto estalla por un tema de seguridad específico en toda ANCAP, pero está centralizado al día de hoy en el muelle La Teja, en la terminal marítima de La Teja. Allí hay un enorme deterioro de la situación de seguridad, principalmente en el área de lo que ha dado el conflicto, que es la operación con GLP, supergas licuado de petróleo. En esto allí las instalaciones se han deteriorado, está expuesta a la niebla salina permanentemente, eso deteriora los equipos y exige un mayor control técnico y un mayor seguimiento de mantenimiento en estos equipos. Por eso, ha habido instancias de negociación, se había acordado con el directorio de ANCAP superar esas situaciones. ¿Qué piden concretamente? Usted me habla del deterioro general que hay allí en ese lugar donde se descarga el gas, en el puerto, pero ¿cuáles son las cosas puntuales que pasan? No tiene que haber pérdidas de supergas en las líneas. ¿Y hoy existen? ¿Hoy hay pérdidas? Hoy hay pérdidas menores, se han ido susanando rápidamente. Precisamente hoy hace una semana, en una reunión con el directorio patada a las 9 de la mañana, que empezó cerca a las 12, y nosotros en contrapartida empezábamos a descargar el gasero. Se demoró porque había pérdidas enormes en todas las líneas, las líneas de red de incendio no funcionaban. Entonces, se acordó allí que hubiese operarios de bomberos un número mayor, porque en la teja hay un cuartelillo de bomberos que funcionan dentro de la planta, que se ajustaran algunas pérdidas que estaban procesando hacia allí porque corrían riesgo los equipos y las personas. Y los equipos son de todos los uruguayos, no son de propiedad de ningún empresario, sino que son de todos los uruguayos. Y como trabajadores tenemos la responsabilidad de denunciar y defender que eso funcione bien. ¿Qué es lo que le piden a ustedes a ANCAP? ¿Que se repare qué y en qué tiempos, digamos? A ver, nosotros tuvimos que apelar a la inspección de trabajo, porque no fuimos oídos por ANCAP siempre. Y tenemos que ser muy claros, se hacen acuerdos con el directorio después. El equipo gerencial demora y dilata en el tiempo situaciones que se deben de arreglar en 48 horas, porque ANCAP tiene el personal capacitado para esta situación, demoran meses, a veces demoran años. Y se está dando un vacío de poder en ANCAP que a veces uno queda con la duda quién es el que manda en esta empresa. Porque desde la prensa se nos acusa que los sindicatos queremos gobernar o dirigir la empresa. Ahora, las gerencias son inoperativas mayoritariamente, salvo honrosas excepciones que siempre hay en estos casos. Y el directorio ve cómo se va deteriorando la empresa y no ajusta las tuercas necesarias para que esto funcione bien. ¿Usted en qué punto situaría hoy este conflicto? Si usted dijera, bueno, estamos negociando sobre qué punto concreto que es el que hay que cerrar. Hoy es el tema seguridad. O sea, se ha agregado la aplicación del decreto 401 que ha agravado la situación. Es un decreto, recordemos, que le genera descuentos de jornales a los trabajadores por medidas. O sea, prorrateando el tiempo en el que toman esas medidas, se les hace un descuento. Ustedes les han descontado de 3 a 4 días, ¿verdad? De 3 a 4 jornadas. Sí, es decir, se descuenta el paro porque ha habido una confusión, a veces hay intenciones de confundir que los trabajadores no queremos que nos descuenten cuando hacemos paro. Sí es la dignidad del trabajador, si hacemos paro, que nos descuente. Para eso hacemos el paro. Cobramos por el tiempo trabajado, pero la aplicación del decreto 401 lleva a que se pondere el daño que se produjo a la empresa o a esa área y se producen descuentos proporcionales a esa situación. También tenemos que decir que estos son los descuentos del mes de julio que se aplicó acá, en el 401, que fueron benignos. Pero si este decreto sigue para adelante y por la afectación del mes de agosto, los trabajadores serían sancionados con la totalidad de su salario. Perderían todo el salario de agosto. Perderían todo el salario de agosto. Porque nosotros cobramos a meses vencidos, no a meses vencidos corrientes. Este es un artículo del gobierno de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Es un decreto. En realidad había un decreto en el gobierno de Pacheco Areco, que tenía otro número, que fue derogado, y que se tomó casi a texto expreso y se le agregan referencias a Plas Rodríguez, catedrático de Derecho Laboral en su momento, y se aplica, empieza a regir a partir del 8 de agosto del 2008. Pero está dirigida a la administración central. Por asimilación se le aplica a las empresas públicas. Lo que usted dice es un decreto que no va a las horas no trabajadas, sino al daño producido, a las perdidas producidas, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Esa es la ponderación que se hace allí. Y en este caso implicó a tres áreas específicas de ANCAP. Todos los tripulantes del buque tanque ANCANO-Veno, el petrolero refinado que tiene ANCAP. A los compañeros del área naval, que operan todo el muelle de la teja. Y a los compañeros controladores, que van a controlar las existencias que se producen en estos barcos. Son unos 100 trabajadores, en realidad con exactitud son 98 trabajadores comprendidos en esta situación, que tuvieron este descuento. Ahora, para la segunda instancia, si se sigue aplicando el decreto 401, tiene una amplitud mayor. Nosotros, no como federación, como movimiento sindical, denunciamos el decreto 401. Ahora venimos de hacer negociaciones de ámbito político del Parlamento para dejar sin efecto la aplicación de este decreto. Esto prácticamente es una primicia. Y se están buscando los acuerdos necesarios que cuando vuelvamos a la mesa de negociación, y ya es un tema de la central de trabajadores, que está por sacar un comunicado en horas, tengamos mejor clima y este decreto no esté vigente. Se ha dicho, en este caso publicó el diario El País, en el día de ayer, que en la reunión con sus ministros, el presidente Mujica habló del tema de los conflictos, y que él mismo habría planteado que detrás de la ola de conflictos, sobre todo en los entes públicos, está la reestructura que se está aplicando en algunos de ellos, que de alguna forma cambia los criterios de evaluación y de ascenso de los funcionarios. Y que los sindicatos, que no están de acuerdo con muchas de esos planteos, están haciendo este tipo de paros y medidas justamente por eso que está pasando con esa reestructura. En el caso de ANCAP no es así. La reestructura de ANCAP, que incluso el propio presidente de ANCAP ha dicho cosas que no son exactas, en el año 2008 la Federación ANCAP y ANCAP discutieron la reestructura que funciona hoy en ANCAP. Antes no teníamos carrera, es decir, era una cuestión media inexacta, los trabajadores dependían de la industria que trabajaran, ganaban distintos salarios en ANCAP. Bueno, con esa reestructura que se discutió en el 2008, que se acordó en forma paritaria que los trabajadores llevaban un plebiscito, porque tenemos la obligación de consultar, perdimos ese plebiscito, hubo una mayoría muy escasa, pero resolvió rechazar esa reestructura y como tenemos que acatar las decisiones del gremio, se rechazó, pero la administración la puso en vigencia a partir del 1 de enero del 2009. Es una reestructura que ya tiene 3 años y 6 meses de aplicación. Déjeme recordar unas palabras de Sendik sobre este tema. Dijo, queremos ir a un sistema de evaluación del personal que permita promover a los más calificados y no seguir con la vieja escalera del burro en la que se promueve a los más viejos por antigüedad, fue lo que dijo Sendik. Bueno, esas cuestiones, se lo hemos dicho en forma personal, tomó de lo que pasaba en ANCAP, antes no teníamos carrera funcional. A partir del 2009 tenemos carrera funcional y es muy buena. Uno puede tener discrepancia... No existe la escalera del burro, dice usted. No, no, nunca tuvimos. Es más, ahora en la carrera horizontal, porque a veces se confunden los términos, antes teníamos un escalafón de 65 lugares, ahora tenemos un escalafón que tiene 16 lugares. Se acotó. Ahora cada lugar tiene el trabajador posibilidad de tener 4 movimientos en su carrera horizontal. Durante el periodo que esté allí, cada 3 años, da prueba... Por concurso son los ascensos. Son siempre por concurso. Ahora estábamos en condiciones de tener, porque yo estaba comprendido también en esta situación, de 1.200 trabajadores, posibilidad de ser evaluados, dar la prueba en esta situación. Fuimos evaluados y aprobamos las pruebas, porque yo aprobé, 775 trabajadores. Queda un cientos de trabajadores allí que no aprobaron esta situación, pero aparecieron algunas irregularidades. Trabajadores que tienen 20, 25 y 30 años realizando la misma tarea, su calificación por experiencia en el trabajo fue cero. La propia administración reconoció que eso era un error muy importante. Y se ha dado una situación de intercambio que no se entiende a ciencia cierta, y sí, políticamente lo definimos que es para distraer la realidad del conflicto. Se trata de poner en primer lugar lo de una reestructura que ya tiene años de vigencia y de una carrera horizontal. Artigas, nos queda un minutito nomás para ver cómo sigue toda esta historia. Se había hablado de una reunión que sería para este jueves, usted me estaba diciendo fuera de cámara que se pasó para el lunes. ¿Existe la posibilidad de que ustedes vuelvan a parar y que se vea afectado el suministro de combustible? Le digo porque el presidente de Acapa dijo por allí que habría que rever la forma, que habría que reestructurar la forma en la que se distribuía el combustible, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo con el presidente de Acapa de cómo se distribuye el combustible, porque es bueno que la ciudadanía sepa por qué los días viernes se expende tanto combustible en la planta de la tabla fundamentalmente. Porque las empresas y los camioneros pagan con el cheque el día viernes, el llamado cheque volador, es un cheque que no tiene fondos. El cheque recién Ancalo lo deposita en el banco el día lunes, ellos retiraron el combustible el viernes, el cliente lo paga contado, lo pagamos todo contado, y el lunes cuando va el clearing de cheques, ese cheque ya depositaron fondo. ¿Eso quién lo hace? ¿Las estaciones de servicio son...? Algunas estaciones, porque solo 100 estaciones que hay estacioneros que tienen desde una a 10 estaciones, como el señor Añón, y que tienen también camiones para autoabastecimiento. Está bien. Y después son los sellos que hay en el país que contratan a los camioneros, realizan esa situación. Entonces, si Anca cuantifica durante la semana, la distribución de combustible llega perfectamente. Primero no se da ese desfasaje económico en beneficio de algunos y en perjuicio de otros, y no se da esta situación de cuello de bote. Algunos camioneros han dicho, nosotros estamos dispuestos a trabajar los fines de semana. Hay que ver si los trabajadores de Ancap están dispuestos a trabajar los sábados o los domingos. Nosotros siempre estamos... Es más, el sábado pasado tuvimos la guardia gremial en Plantala Tablada, de las 5 y media de la mañana a las 5 de la tarde. Algunos camioneros o estacioneros dijeron que fueron y la planta estaba cerrada. No es cierto, tenemos los videos de seguridad de la planta que nadie entró a la playa de estacionamiento, ni siquiera un auto. Bien. El lunes entonces retoma el negocio. El lunes retomó las negociaciones. Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar con temas de actualidad. Vamos a recibir a Jorge Ferrando, director del INAO. Hay varios temas sobre la mesa. Una situación muy particular que se ha dado con dos niños en el departamento de Mercedes. El procesamiento por parte de la justicia de dos funcionarios del INAO que cobraban coimas para no inspeccionar determinados boliches y otros sí. Bueno, vamos a tener todos estos temas arriba de la mesa después de la pausa. Ya regresamos.